¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy, otro día, loco, otro día en el que os traigo un mazo que no habéis visto nunca. Vamos a jugar un mazo Dimir de robar cartas. Generalmente con robar dos es suficiente cada turno, pero cuantas más robes, mejor, porque una de las cartas estrellas del mazo es Teferi, peregrino temporal, que es un muy buen Planeswalker, ya cuando salió en la Guerra de los Humanos mi predicción es que este Planeswalker iba a ser bueno. Está viendo poco juego de momento en estándar, pero cuando lo ve, lo hace con autoridad. Es decir, es una carta muy poderosa realmente y es una carta que tarde o temprano acabará dominando estándar, estoy casi seguro. Aunque, como digo, de momento las veces que lo ves en jugar, las veces que lo ves jugar que se ve poco, funciona muy bien realmente. Luego lleva un montón de cartas muy típicas el mazo, las típicas, lógicamente, Sealdred, que cuando tú robas cartas, pues es mejor porque ganas vidas extras, y perder vidas con Higgs se compensa si robas cartas y ganas vidas con Sealdred, así que son dos cartas que parece que van bastante de la manita. Luego también se potencia muchísimo el triturado de libros mayores, ¿vale? Porque siempre que lances tu segundo hechizo cada turno, cosa que va a ser fácil en un mazo de robar muchas cartas, él mismo ya confabula y confabular es robar y descartar, así que funciona muy bien con Sealdred, funciona muy bien con Teferi, funciona muy bien con una de las cartas Estrella del Mazo, que os la voy a comentar ya, que es el titiritero de Higgs, que siempre que robes tu segunda carta hace drenar vida de dos, que está genial, ¿no? Luego además cuando mueres recuperas una criatura de tres del cementerio al juego directamente y puede ser perfectamente un Higgs o un triturado de libros mayores. Yo creo que una de las cartas más importantes de esta estrategia, la vamos a ver luego en las partidas, es el triturado de libros mayores. Lo vamos a ver porque entra muy pronto en la partida y a partir de ahí, como vuela, va a estar atacando, va a estar robando cartas extras, va a estar potenciándose mucho, ¿no? Bien, así que lo voy a acompañar del titiritero de Higgs ahí en ese grupito de cartas que estoy poniendo. Vale, y qué mejor carta para ello que el Evangelista de síntesis, que no solamente es una buena carta en limitado, sino que en construido en algún mazo de este estilo, Dimir, de robar cartas, puede funcionar bien. Por dos es un 2-3, así que no empieza mal, que cuando entra en juego robas carta, descartas carta. Pero siempre que hayas robado dos o más cartas en un turno, tiene más 1-0 y amenaza. O sea, va a ser básicamente en este mazo siempre un 3-3 amenaza, que cuando entra en juego hace una cosa que es interesante y que tiene mucha sinergia, pues bueno, con todo lo que os he comentado antes, ya sea con el titiritero de Higgs, con el propio Higgs en sí, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, vamos a hablar un poquito, hemos hablado del Planeswalker Teferi, vamos a hablar de otro Planeswalker, que es Kaito Shizuki, que precisamente también es de robar cartas. Y de hecho, según lo juegas, normalmente lo típico es poner un 1-1 imbloqueable y luego ya a partir de ahí, si has más 1, robas carta y descartas carta menos que hayas atacado con una criatura. Entonces, como esa criatura es imbloqueable, también es imbloqueable, bueno, imbloqueable no, pero el triturador también vuela, así que es difícil de bloquear. Vamos a hacer que el Kaito nos esté constantemente dando cartas sin tener que descartarla. Bueno, ya sabéis cómo funciona Kaito, que se protege el primer turno, cuando lo juegas luego cambia de fase y por tanto no pueden atacarlo, así que se protege bastante bien. Luego tenemos algunas cartas típicas que estos mazos llevan siempre. De Removals, 2 de Estrizar y 4 de Agarre Infernal, que creo que son más que suficientes para defenderte de las embestidas de las criaturas del rival. Luego tenemos el obvio subestimado de Naz, que es la mejor criatura negra, así digamos de bajo coste, que te da ventaja de cartas. También, por cierto, ayuda a robar cartas extras cada turno, lo voy a poner por aquí. Y así, ya de contrahechizo o defensivo, tenemos 3 copias de hacer desaparecer, que son muy eficientes, y 2 copias de Arte y Resucitado, que lo mismo matan criaturas, que lo mismo devuelven... Bueno, contrahechizo, eso sí, el rival va a robar carta, aquí perdemos ventaja de cartas, pero tenemos tanta ventaja de cartas en este mazo que espero que no sea demasiado grave, como siempre, debajo del vídeo. Bueno, vamos con la primera partida, que no está mal porque tenemos hitos baratos, podemos jugar bastantes cositas al principio, lo que diría de malo es que tenemos 2 ríos subterrenos que nos van a costar muchas vidas al principio de la partida. Pero bueno, esperemos no jugar contra una monorroja. Si jugamos contra una monorroja, posiblemente que hayamos perdido ya, porque todas nuestras cartas nos hacen perder múltiples vidas y eso no es bueno, ¿verdad? Bien, el rival sí juega rojo, juega rojo o blanco, no sé todavía exactamente qué clase de mazo porque es muy raro que juegue a esta tierra, que gana vidas con ella. Pero bueno, vamos a ver de qué va el tema, ¿no? Una llanura a continuación, si es un mazo con rojo, no parece un mazo demasiado agresivo porque la cantidad de rojo que llevas pequeña no ha jugado hechizos, podemos estar más o menos tranquilos, mira de hecho, o hacemos Higgs o hacemos Kaito Shizuki. Posiblemente sea mejor el Kaito Shizuki. Voy a atacar primero. Posiblemente sea mejor Kaito Shizuki que Higgs porque me estoy oliendo que sea algún tipo de mazo de control, el mazo del rival. ¡Oh, erosionar! No me lo esperaba, la verdad, me ha sorprendido que gastase este removal en eso. Y ahora podemos robar, descartar con el Kaito o jugar el propio Higgs. Vale, me estaba temiendo que llevase el removal rojo que hace 3 años a todas las criaturas, ¿vale? Eso es lo que me estaba temiendo. Por eso el Higgs no he querido mostrarlo tan pronto. Vamos a meter el Higgs ahora. Y a ver qué es lo que puede tener el rival. Por cierto, la habilidad de Higgs, que cuesta 7, ni me acordaba de ella. Es que nunca la he visto activar, nunca la he activado. Y seguro que en esta partida tampoco la vamos a llegar a activar. Vamos a repetir el proceso de antes, vamos a atacar con Higgs y ya veremos qué es lo que ocurre. Obviamente, aunque robase tierra, no haré nunca el subestima tenaz y el mazo del rival parece una roja blanca de control o algo parecido, ¿no? Bien, vamos a simplemente atacar primero para no dar más información al oponente de lo que hemos robado. Y hemos tenido suerte que las Painlands solamente nos han hecho un par de daños. ¡Eh! Hacemos daño, genial. Cartita fresca. Buena carta el Higgs. Una carta típica buena de estándar. Bien, esta ventaja de cartas nos va a venir muy, pero que muy bien. Yo creo que Higgs, o sea, Kaito Shizuki, perdón, es la jugada más inteligente en este momento y además robaremos carta con Kaito. Y a ver, yo creo que vamos a intentar llegar a 7 contadores con este Kaito. ¿Por qué no? Siempre que en una actitud de control se hagan yo combate a un jugador, busca en tu mazo una criatura azul o negra y la pone en juego. Ahí estamos. Vale, guau, pues el mazo del rival es un mazo de control puro. Acaba de tirar una unión del tercer camino, con lo cual gana 7 vidas, ha ganado, y ha robado una carta. Una carta súper defensiva, muy, muy defensiva. Corte desvanecedor, otra carta que no se juega nada, ¿no? Pero mira, ¿no es mala? No ha sido mala, al menos en esta ocasión. Y podríamos seguir poniendo contadores más uno, más uno, como os estaba comentando antes. Pues mira, lo voy a hacer. Contadores más, o sea, contadores, vale, hacer el más uno de Kaito, que esta quería decir, ¿no? Vamos a robar carta, voy a seguir con el proceso de ventaja de cartas, no me lo mates. Nos va a matar otra vez el subestimado tenaz, por segunda vez. ¿El mazo más raro es el del rival? Muy, muy, muy raro, realmente. Robamos la carta igualmente, eso sí, del subestimado tenaz. Vamos a hacer robar descartar, vamos a llegar al 7 con este Kaito Shizuki y nos vamos a descartar, parece que un agarre infernal. Posiblemente sea mejor el Destrizar, que le vamos a dar poco uso en este mazo, porque parece que el rival solo lleva cartas, bueno, de momento no parece que lleve ninguna criatura, pero supongo que si lleva alguna criatura será de coste muy alto. Y el Destrizar no podrá matarla, ¿no? Bien, pues nada, continuamos con el proceso de ventaja de cartas. Yo creo que parece que el subestimado tenaz es un castigo bastante duro para él, así que vamos a proseguir con él. Pegamos de 3, tiene 29 vidas y se rinde, parece que ha entendido la tremenda ventaja de cartas que íbamos a obtener en esta partida, que iba a ser totalmente insuperable para él, ¿no? Así, bueno, primera partida, primera victoria, no sé de qué narices iba el mazo del rival, era una roja blanca de control puro, porque los hechizos que llevaba eran de puro control, o sea, solamente ha tirado anticriaturas y cartas de ventaja de cartas y ganar vidas, ¿no? O sea, más controlero no se puede ser, pero es que es cierto que nosotros ya solamente con el combo del subestimado matinal hacia el Kaito Shizuki ya íbamos a poder hacer lo que quisiéramos prácticamente toda la partida, ¿no? A partir de ahí, era simplemente cuestión de jugar criaturas con prisa, hacerle daño a él, meter criaturas gratis del mazo en juego directamente, además de todo lo que teníamos en mano, ¿no? Vale, pues en esta partida salimos y tenemos, bueno, turno 2, turno 3, anticriaturas y contrahechizo, no parece una mala mano, vamos a aclarárnosla De hecho, el evangelista con Kaito no funciona a la perfección, porque el más uno de ataque y el amenaza la gana después, o sea, antes de activar el Kaito No, 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 esto como que no es muy sinérgico, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo qué hacemos Podemos activar el Kaito antes de atacar también, sería un poco de tontería, yo creo que es mejor activarlo después Lo iremos viendo en función de la partida, ¿no? Vale, ¿qué pasa aquí? A ver estas fundas que lleva están chulas Es un tritón jugando al fútbol americano Parece un tritón, ¿no? Vale, el rival juega tritones, es evidente, porque de fundas tiene un tritón o algo así Un anfibio y aquí tiene un pez, esto va de agua, ¿no? Es broma, de hecho no hay mazo de tritones actualmente en estándar, o sea, me extendería mucho Me tendría que averiguar el formato que estuviésemos en Modern, digo en Modern, en Explorer Bueno, pues es justo lo contrario de lo que pensaba, es una mono roja agresiva No tiene nada que ver con azul, ni con peces, ni con cosas de ese estilo Vale, tengo malas noticias Las malas noticias son la cantidad de vidas que vamos a tener que perder al principio en esta partida Eso sí, necesitamos robar 4 tierras para poder jugar el Seolred Así que voy a descartarme un kaito, que lo tenemos repe No me gusta el agarre infernal que hace perder vidas No me gusta el hacer desaparecer los hunters No suelen ser muy buenos contra monorrojas agresivas Porque cuando los puedes empezar a jugar El rival ya te ha ganado la partida con lo que tiene en mesa, ¿no? Aunque el siguiente turno podría ser un buen turno para hacer desaparecer El Evangelista lo quiere usar para bloquear fundamentalmente No voy a andar preocupándome en atacar Mira, no va a poder atacar tampoco, ni bloquear Vale, pues tenemos 4 tierras aquí Yo creo que me voy a quedar enderezado para hacer o una u otra cosa Y ya, Seolred, Seolred le va a poner los puntos sobre las sillas a nuestro oponente Esperemos que Seolred sobreviva el tiempo suficiente Y no nos lo pueda matar Será raro que nos lo pueda matar Es doble pollito Me duele No voy a matar ninguno de ellos Porque le quedan 2 malas rojos y 4 cartas en mano Prefiero intentar contrarrestar algo y no juega nada Bueno Difícil será que nos pueda matar este Seolred Así que Toquemos madera Puede tener A ver, puede tener Descarga de rollos y jugar con fuego, ¿vale? Y matarnos el Seolred Por poder puede ser Esperemos que no sea así Es nuestra única baza, ¿no? ¿Vale? Eso es buena noticia porque ya está gastando mana en cosas que no son matar Seolred Pillamos otros 2 daños Vale, a partir de aquí ya robamos 2 cartas por turno Es decir, ganamos 4 vidas O sea que esto está hecho De hecho, yo me veo tan tranquilo como para atacar y robar carta extra con este Kaito Dado que no tiene ninguna criatura que nos pueda atacar este turno De hecho, voy a atacarse Ojo, que metemos mucha presión, ¿eh? Este Seolred en 2 o 3 ataques va a ganarle la partida al oponente Venga, vamos con Kaito Robamos, descartamos Bueno, robamos, perdón No descartamos Y tenemos además un pequeño counter Como salvavidas Por si mete alguna criatura con prisa o algo por el estilo Que podría ser con este Kumano contra Karazan O incluso el agarre infernal que tenemos ahí en mano Vale, pues parece que la partida la vamos a ganar gracias al Seolred Hemos vuelto a subir a 16 vidas Así que estoy muy tranquilo Kaito Shizuki cambia de fase El turno que lo has jugado Así que no puede atacar A Kaito Shizuki Y ojito, Ertai, el resucitado también está bastante bien 16 vidas Feldon, Excavador, Ronon El cual voy a contrarrestar Porque si no gasto ahora al hacer desaparecer Es posible que no lo llegue a gastar nunca Ese bicho además entraba como un 3-3 prisa Sí, lo podía matar con agarre infernal Pero no quería yo perder 2 vidas innecesariamente O sea, no me corría prisa perder esas 2 vidas Así que cuanto más tarde pierda las 2 vidas mejor Y el rival decide rendirse Un simple Seolred Ha frenado completamente a los mazos mono-rojos agresivos Así que Vamos a por una última partida Ha ido súper rápido, la verdad Este mazo azul-negro de robar En las 2 primeras partidas Vamos a ver la 3ª Y bueno, hemos dado a 1º mazo de control Al cual lo hemos sobrepasado brutalmente En ventaja de cartas Y luego, en esta 2ª partida Hemos puesto, digamos, un gran freno Sobre la agresividad de ese mazo mono-rojo agresivo Y 3ª partida Salimos Solo 2 tierras saliendo nosotros Pero bueno, tenemos 3 hechizos de coste 2 O sea, no tengo excusa para no quedarme esta mano Ya veremos al final los titiriteros Que es una de estas típicas cartas Que acaban no viendo juego en estándard Pero que a mí me hace mucha ilusión Intentar jugar este tipo de cartas E intentar sacarles partido Este titiritero de Higgs Me gusta mucho Vale, blanco, negro Subestimado, tenaz por su parte también Nos falta la 4ª tierra La cuestión es aquí si atacamos o no atacamos Yo me siento fuerte Me siento valiente Voy a atacar Si me bloquea, pues estupendo No bloquea, de acuerdo A ver, como tenemos varios elementos de ganar vidas Y su mazo tampoco parece súper agresivo Creo que me puedo permitir Intentar pelear la carrera de vidas Por eso yo he atacado Si me bloqueaba bien, si no me bloquea Pues ya empiezo ganando Y ojo al serafín de acero Que esta carta nos cruje Esta carta me encanta Me parece muy, muy bonita Muy de estándar Muy buena en estándar Sin estar rota, ¿no? Que es un poco lo que pedimos normalmente a Magic Pues nos hemos quedado atascados En 3 tierras Son muy malas noticias Muy malas noticias Menos mal que al menos tenemos una respuesta A lo que él haga Va perdiendo él por una vida Porque se ha hecho daño con una Painland Antes, con las Cuevas de Coilos Otro subestino tenaz Que no podemos contrarestar Y ahora ya la cosa cambia Ahora ya el que tiene que preocuparse un poquito Soy yo Tenagal de Naufragios Se atacó va a bloquear Voy a atacar Podríamos haber hecho el Tai Y haberle matado Este subestimado de Nath Pero bueno Prefiero intercambiar Le damos turno Como digo Estoy más o menos tranquilo Porque podemos ganar vidas Eventualmente Con Sealdred Con Titirtero de Higgs Vamos a ver ahora el tema del Airtai A ver si nos ayuda bastante Esto atacará Espero Nos quedamos con 11 De acuerdo Y ya el siguiente turno Ya sí que tenemos que empezar A plantearnos jugar Titirteros de Higgs La carrera de vidas Ahora mismo está un poquito a su favor Vale Puedes elegir 0 cartas Con el Airtai Lo voy a jugar Lo voy a jugar Porque es que me parece La peor de las opciones El no haber hecho nada Y mira Le voy a destruir Le voy a destruir La criatura Podríamos no haber hecho nada Para que el rival no robase carta Pero bueno Estamos tonteando con la presión Y todo eso A ver Supongo que nos matará Airtai De alguna manera Luego ahora Desde el cementerio Él puede jugar sus subestimados Y yo también Cuidadito con eso Vale Nos mata Airtai Blanco-negro Tiene 3 manás Y robamos tierra Ah No robamos tierra No me quiero quedar enderezado Este turno Y perderlo Así que voy a hacer Titirtero de Higgs O sea Sí Me quedo enderezado Para el hacer desaparecer Pero este hacer desaparecer Una vez que el rival Tiene ya 5 o 6 tierras Puede que no sirva de mucho Así que es mejor Jugar criatura Y ya está Vamos a ver si nos la mata Si nos la mata Reanimaría automáticamente El subestimo Atenas Del cementerio Así que tampoco es El fin del mundo Lo que estaría genial Es de alguna manera Poder robar carta extra El siguiente turno Para disparar La habilidad del titirtero de Higgs Y hacer ese tener vida de 2 Que nos pondría Un poquito en mejor posición Vale Serafín No tenemos anticriaturas Para el Serafín Lo cual no son buenas noticias Tierra de turno Quizás Sea más inteligente Quedarme con el mana enderezado Para hacer desaparecer Atacar Si quiere bloquear Que bloquee Aquí el problema Es que él puede darse Vínculo vital Al Serafín Y no va a tener La necesidad de bloquear Vale Pero yo al menos Quiero robar una carta extra Nos intenta matar el Higgs Lo cual podríamos Permitirlo perfectamente El problema también mete Esto con prisa 3 y 4 7 Uff Se nos complica mucho La partida Pero mira Soy un valiente Soy un valiente Al robar Segunda carta de turno Si es que no bloquea Vale No bloquea Si que hacemos el de navidad De 2 Así que realmente Merece mucho la pena Robar esta carta Podemos subir a 12 Puede pagar 4 A ver El teme le quedan 7 de vida O sea Es decir Aunque ataque con el Serafín Y gane 3 Y suba a 10 Yo te represento aquí Un ataque de 4 y 3 7 Más los de navidad De titiriteo de Higgs O sea Que no está tan mal De hecho Si hacemos el segundo titiriteo La cosa podría estar ya totalmente A nuestro favor En esta partida Vale Tiene 2 cartas en mano Doble subestima Otiración en cementerio Y disponibles 6 manas Declara fase de ataque Se da vínculo vital Al Serafín De acuerdo Con lo cual la partida Vuelve a igualarse Completamente Y a ver Que son esas 2 cartas Que tiene en mano Pues de momento No quiere que lo sepamos Yo diría que hacer otro titiriteo Es la mejor opción Porque si robamos la segunda carta Del turno Con el Higgs Se van a disparar Las dos habilidades Y de hecho Tendríamos a la neta Vale Parece que no va a ocurrir No va a ocurrir eso Bien Tiene 7 manas El siguiente turno Podría llegar a jugar Los dos subestimados tenaces Y matarnos Menos mal que tenemos Un bloqueador Que es el titiritero El debería matarnos a Higgs Obviamente Es que si no mata a Higgs Pierde Si no mata a Higgs Si que pierde Tiene que exiliar a Higgs Con la emperatrizarante Por cierto Gana otras dos vidas más Se nos escapa bastante Aquí el rival Me lo tendría que haber imaginado Una emperatrizarante Pero a ver Por mucho que te imagines La emperatrizarante Es muy difícil jugar En torno a una carta como esta Pero tú cuando estás atacando Con criaturas Que haces no atacar Tienes que atacar Vale Yo creo que ha cometido Un error al hacer eso Y que nos da un poco Nos insufla un poquito de vida Bueno Seoldred No sería una locura Bloquear con el titiritero Si decide atacar Con los subestimados tenafes Vale Dos, tres Vínculo vital Que si lo juega con estímulo Devuelve una criatura a la mano Ha devuelto un serafín Que juega Vale Por tanto puede dar Vínculo vital Vigilancia Por ejemplo Este serafín de acero La verdad es que Nos está costando mucho Llegar a ganar la partida Y este siguiente turno Tenemos que pensar Muy bien Que hacemos Porque nuestra cantidad De vidas ya baja demasiado Está genial El titiritero Vale Por el tener la vida De los que está haciendo De forma constante Vale Si es que no tiene mucho misterio Tiene que hacer el contador Más uno, más uno Vínculo vital Y atacar Con vigilancia Y Y da la vuelta Otra vez al total de vidas Y nosotros Estaríamos en la necesidad Imperiosa De robar algún anticriaturas Si queremos llegar a ganar En esta partida Necesitamos robar Un anticriaturas Vigilancia Vínculo vital Debería ser No, pues se ha equivocado Ha dado dañar primero No sé por qué Si lo suyo Ah, vigilancia Vale, vale Si tiene vigilancia Ah, vale El dañar primero Viene de la emperatriz Correcto Bien Jugamos tierra de turno Como os decía Estamos muertos Prácticamente Voy a hacer teferi Y voy a robar carta Es la única opción Y tenemos Deberíamos Necesitaríamos Robarnos algún tipo De anticriaturas Con una anticriaturas La cosa podría cambiar Pues no Otro Bien jugado Buena partida Ese mazo blanco negro De ganar vidas Es un mazo blanco negro Midrange Sin mucho misterio El mazo del rival Ha estado bien Buena partida por su parte Buen mazo Y nos hemos quedado Muy cerquita O sea, la partida Ha estado ahí En un toma iraca No hemos robado Ni un solo anticriaturas En toda la partida Y quizás Diréis Ah, pues el turno Del Airtailo Airtailo Lo tira hasta la basura Pues puede ser Puede ser que si Airtailo Lo hubiésemos gestionado De otra manera Al final podríamos Habernos llegado A llevar la partida Pero ha estado igual Igualmente Así que bueno No ha estado mal Así que nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego